Al día de hoy tenemos 185 casos durante todo lo que corresponde a la contingencia de casos positivos de trabajadores y trabajadoras en el ayuntamiento. Al inicio de la pandemia, bueno, no hace poco los números estaban más cargados en las direcciones que tenían mucho más contacto con el trabajo de campo, sobre todo.